Hoy por la mañana fue descubierto el cuerpo de una persona en estado de descomposición. Fue localizado en un camino despoblado cercano al fraccionamiento Las Acacias. Hasta ahora solo se sabe que se trata de un hombre de 40 a 50 años de edad y se reporta que el cuerpo estaba cubierto en una cobija color rojo, presentaba signos de violencia y se ubicaba aproximadamente 100 metros al sur del camino de acceso al plantel de la Universidad de Sonora. También hace unos momentos nos vieron a conocer sobre la complexión del hombre, es complexión robusta de T.S. Morena, tenía aproximadamente de 4 a 5 días de haber fallecido, portaba un pantalón de mezclilla color negro, una camisa negra a rayas y tenis deportivos, o zapatos deportivos Nike. Es la información que se tiene hasta el momento. No hay identidad, no portaba ninguna identificación y en su cuerpo tampoco tenía tatuajes. Más información, restos óseos de una persona fueron localizados en un predio que era condicionado o que está siendo condicionado para una empresa maquiladora. Cuando hacen movimientos de tierra, pues localizan lo que es el radio del brazo y el peroné. Son dos piezas óseas únicamente las que se localizaron. Hasta el momento no hay información, no se localizó otro indicio sobre las posibles pertenencias de esta persona. Únicamente son dos piezas óseas las que se han localizado hasta hoy. Después de permanecer por algunos minutos, pues se retiraron del sitio y esto se debió a la movilización de tierra a través de maquinaria pesada. Es el fémur y el radio lo que fueron localizados en este predio, en este sitio, que se ubica al final del Parque Industrial Nuevo Nogales. Gracias. 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 Gracias.